Música Aquí pensaban seguir ganando el ciento por ciento con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando y en eso llegó Fidel Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar Música Aquí pensaban seguir, tragando y tragando tierra sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir y seguir de modo cruel la costumbre del delito Va a ser de Cuba un garito y en eso llegó Fidel Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar Música Aquí pensaban seguir, diciendo que los rateros Por ahí los bandoleros, pasaban al país Y seguir de modo cruel contra el país y seguir de modo cruel Con la infancia por escudo, difamando los parpudos Y en eso llegó Fidel Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar Música Aquí pensaban seguir, jugando a la democracia Y el pueblo que en su desgracia se acababa de morir Y seguir de modo cruel, sin darse ni la forma Con el robo como norma, en eso llegó Fidel Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar